Bueno, una de las zonas más afectadas por esta tormenta fue Long Beach, donde ahí vehículos quedaron completamente sumergidos bajo el agua, así como también importantes carreteras. Norma Ribeiro habló con algunos de los conductores afectados por esta pesadilla. Con el agua hasta el techo terminaron esta mañana cuatro vehículos que transitaban por la calle Willow y la avenida Western en Long Beach. Andaba muchas carros ahí pasando y yo pensaba que yo también podía pasar, pero no. El auto de esta conductora fue uno de los afectados. Buenos samaritanos acudieron a su rescate. Unos muchachos me ayudaron a sacarme a mi carro, así que estoy agradecido por eso. Este otro chofer, que también perdió su auto en la inundación, confesó que aunque vio el nivel del agua alta, él decidió arriesgarse. Justo lo contrario de lo que recomiendan las autoridades. A pesar de la situación de emergencia, todos salieron ilesos y es que la mayoría de los conductores sí fueron precavidos. Intenté venir con mi carro porque miré que estaba mucha agua, así que intenté venir con mi carro y me di cuenta que no podía pasar con mi carro. Yo tengo un carro bajito. Otra verdadera pesadilla en los alrededores de Long Beach fue el cierre temporal de la autopista 710 a la altura de PCH, en horas pico del tráfico mañanero. Iban a vuelta de rueda y como eso estaba inundado, pues tenía que ir con cuidado. Esto perjudicó a quienes se apuraban a llegar a escuelas, al trabajo o a entregar la carga. Tras reparaciones, esta autopista vital por la que transitan muchos camiones de carga fue reabierta. Y como dice el refrán, al mal tiempo buena cara, hubo a quienes sí les benefició la lluvia como a Don Fidel, con su llantera estratégicamente ubicada a la entrada de la autopista. Me ayuda porque si vienen personas con llantas dañadas porque caen en agujeros o pegan a las banquetas y lastiman la llanta. Entonces, me cae un poquito de trabajo. Pero esta situación de autos estancados se extendió por varias horas. Las lluvias van a continuar en los próximos días y esperemos que situaciones como esta sirvan de ejemplo para conductores para que sean más precavidos. Yo soy Norma Rivero, Telemundo 52.